Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yilu. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación delicada en la que se encuentran las instalaciones de ADEPCOCA. Recordemos que existe un conflicto. Existe la ADEPCOCA original con integrantes originales de la institución cocalera. Ahora, al existir esta institución que no se somete al gobierno, que no es masista, al estar en contra de ciertas directrices o mandamientos o caprichos del gobierno, por supuesto, no se puede tolerar en una dictadura, en un gobierno autoritario, no toleran la libertad, no toleran la libertad de pensamiento. La democracia se inventa, se gesta, se genera una ADEPCOCA paralela, una ADEPCOCA llena de masistas. Existe un intento de negociación, pero esto no es más que una fachada, una artimaña. Esta facción masista, esta ADEPCOCA paralela llena de masistas, se eligen entre ellos, van a una supuesta elección donde entre ellos se eligen y sale un nuevo líder. Este nuevo líder se autoproclama líder original de ADEPCOCA. Recordemos que la verdadera ADEPCOCA no es masista, es contraria al gobierno, es ajena a la política. Pero, se crea esta nueva ADEPCOCA, se crea, se genera este nuevo lidercillo, peón del gobierno, y van a tomar las instalaciones de ADEPCOCA. Anteriormente, los verdaderos integrantes de ADEPCOCA intentan ir a su sede. La policía los reprime, les echa gases, no se lo permiten. Y vea usted que sorpresa, a la división masista de ADEPCOCA, esa ADEPCOCA paralela, van a tomar la sede de la ADEPCOCA original. ¿Y qué hace la policía? Lo permite. Bien, en este momento ustedes pueden apreciar el momento exacto cuando el sector de la señora Elena Flores hace su ingreso con paso de marcha a lo que es el mercado de ADEPCOCA, con gran cantidad de efectivos policiales presentes en el lugar, que prácticamente han dejado ingresar a este sector. Cuando minutos antes se hacía una represión policial con agentes químicos, productores del sector de ADEPCOCA, sin embargo, ahora ya se los deja ingresar a los productores de ADEPCOCA, que son del sector de la señora Elena Flores, quienes han descendido de lo que es la cancha de Chuquenillo. Bien, vamos a ingresar, a acercarnos más al lugar. La policía también hace un control estricto en el lugar, prácticamente es complicado entrar. Sin embargo, ya hemos podido lograr que se nos deje ingresar como medio de comunicación. Vamos a revisar de lo que está pasando en el lugar. Los pueden apreciar por este lado, frente al Colegio de María, fuerte contingente policial. Y por el otro lado, en marcha, están ingresando los productores de COCA, que han estado en la asamblea en la zona de Chuquenillo. Ellos están ingresando en marcha, la policía, a vista pacífica de la policía, que minutos antes se oponía a que productores de COCA del sector de Arminyuta puedan ingresar al lugar. Sin embargo, cuando arriba este otro sector, hasta este lugar, se les abre espacio para que puedan hacer el ingreso al mercado de Arminyuta. Ellos están en marcha, en una marcha pacífica, que han descendido desde el sector de Chuquenillo. Vamos a... De esta manera, están ingresando en una marcha pacífica a los premios del mercado. Prácticamente se ha tomado ya la calle Arapata. La calle Arapata, en una marcha, una cantidad considerable de productores de COCA. Que en horas de la mañana... Ahí lo pueden ver, señores, esto está clarísimo. A la ADEPCOCA original, la del señor Yuta, no les permitieron el ingreso, los reprimieron, los expulsaron de la sede que les pertenece a ellos. A la división masista, que se la pasan gritando somos mayoría, como lo suelen hacer los masistas. Claro, pueden ser mayoría cuando te obligan. Cuando obligan a mil idiotas a marchar porque no les queda eso, porque no han aprendido nada más en su vida que ser obedientes con el gobierno para que te regalen 100 pesitos, 50, a un pollito, un cuarto, pollo a la brasa. Muy seguramente vas a hacer lo que te digan. Y por supuesto que son mayoría los mediocres. Son mayoría. Los dejan ingresar. La policía... ¿Para quién juega? O sea, ¿para quién está jugando a favor del gobierno? Seguramente. Porque eso es lo que parece. Porque a la división masista de ADEPCOCA sí les permitieron. Ahí pueden ver la huipala. Ahí pueden ver a los señores que muy seguramente el 90% de todo este grupo ni siquiera deben de pertenecer a la zona. Y esto es lo que ocurre, señores, con ADEPCOCA. Por supuesto, esta toma totalmente absurda e ilegal porque con complicidad del gobierno, con la ayuda de la policía, sí lograron ingresar a la sede de ADEPCOCA, la sede que no les pertenece, la división masista. Y a los señores de ADEPCOCA, la original, del líder cocalero Yuta, que por cierto, recordemos, fue secuestrado, torturado y amenazado de muerte, nombraron a la persona que hoy en día es el líder de esta división cocalera, ADEPCOCA del MAS, que le pertenece al MAS. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Terrorismo con colaboración o complicidad del gobierno, porque es lo que parece, es lo que parece. Les voy a recordar, señores, que esta situación normalmente ocurre en las dictaduras, normalmente ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos los países donde la democracia se terminó, se acabó, ahí lo comete. Y en Bolivia está ocurriendo, en Bolivia está pasando. Por supuesto, señores, por supuesto que esto es un abuso terrible. Y es, como lo dijo el señor Tutokiroga, es un doble atropello, un doble abuso, porque a un periodista que estaba pasando por ahí, que estaba grabando la situación, que fue agredido, él se defiende y lo arrestan. Un periodista que es agredido, el periodista se defiende, y por supuesto, la intolerancia de los abusivos, de los prepotentes, actúa como lo van a ver a continuación. Pero mientras a mí no me informen cuál es mi situación, usted no tiene derecho a sacarme foto. Sí, no está haciendo algo ilegal, algo incorrecto. Está bien teniendo, pero a mí no me va a sacar foto. Si me tiene que explicar, ya está de gestar el bajo. No, 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 no. Si no, 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 si me ocupa, no pasa nada. Claro, claro. Así es. Carlos, se está siendo arrestado. ¿Esto qué se ve? Como ves, me vienen a me derretar, no si no les doy información, o si no, pero con ellos me van a... ¿Qué es lo que ha pasado? Estaba haciendo la cobertura, había una mujer de la tercera edad que estaba de rodillas en el piso, y los oficiales con sus motos han querido pasar por ahí, y obviamente era una escena que como periodista quería tener una imagen, y por detrás vino un policía que desde antes ya me había gritado, ya estaba agresivo, y me arrolló con la motocicleta. Yo reaccioné, lo empujé, y ahora resulta que yo soy la persona arrestada por agresión. En imágenes se ve también que te golpean entre varios efectivos, Sí, sí, de manera cobarde, obviamente, ¿no? Me han rociado, me han rociado. En ese momento que me estaban sometiendo, me han rociado gas en la cara. Me han llevado, me han enmanillado dentro de la camioneta, han venido a amenazarme nuevamente, han levantado la carpa y ya me han echado gas. Absolutamente cobardes, ¿no? Yo entiendo que tengan órdenes, pero de ahí actuar de una manera transrastrera, una pena, ¿no? Pena por eso. ¿Quién es el que te está acusando ahora? ¿El efectivo que te ha agredido con la moto? No, dicen que es una acción directa, pero no entiendo. El subcomandante de la policía, el departamental, me ha soltado en puestas de esas. Él me dijo que puede... Cuando el señor periodista está explicando la situación, señores, le dicen, pase, pase, está hablando demasiado, ¿no? Está contando demasiado y nosotros no lo podemos permitir. Si ya lo habían dejado libre, ¿por qué lo volvieron a detener? Impresionante. Impresionante el abuso terrible que ocurre en Bolivia. Y por supuesto que existen imágenes que sostienen la versión del periodista. Van a ver a continuación cómo todo lo que cuenta el periodista es correcto y cierto. Van a ver cómo... Aquí están unas señoras de pollera, una de la tercera edad, yo creo que hay más de una, que están ahí arrodilladas, suplicando un poquito de piedad ante los atropellos. Y los policías abusivos, prepotentes, las quieren levantar, a la fuerza empujones con sus escudos. Y por detrás, por supuesto, pasa un policía y lo arrolla. Arrolla al periodista, que ahí lo pueden ver. Vamos a ver esta escena un poco más detenidamente. Y presten atención al policía que aparece en moto. Van a ver. Ahí está, es este de aquí. Y le da al periodista, lo golpea con la moto. El periodista golpea, el policía golpea al periodista por detrás con su moto. Como con rabia, como queriéndolo arrollar. El periodista, por supuesto, molesto, incómodo, reacciona. Y cuando el periodista se defiende ante la agresión de este abusivo, debe ser un estudiante del SEBIN de Venezuela, de la dictadura venezolana, lo arrestan. ¿Por qué? Por defenderse. Como en todas las dictaduras. Donde te agreden, te atropellan, abusan del poder, y si tú te defiendes, ¡Ah! Enemigo del Estado. Ahí pueden ver cómo el periodista se defendía, lo empujó al periodista, o intentó, igual, golpearlo. Y ahí pueden ver un montón de cobardes abusando del poder, arrestándolo a un periodista que simplemente se defendía. Esta es la democracia de Luis Arce Catacora. Esta es la democracia que nos dejó y que seguramente le encanta al cobarde de Evo Morales. Esta es la democracia que tanto alaban los tristes mediocres que son los masistas. Y ahí lo estaban deteniendo. Lo golpearon, abusaron del poder, lo patean y lo tiran como si fuera un animal. Y vamos a ver a qué más se animan. ¿A qué más se animan? ¿Siguen? ¿Se lo siguen llevando a otro lado? No sé a dónde. Si ya estaba por subirse a la patrulla y escuchemos qué es lo que va a decir. Me han atropellado con la motocicleta. Con la motocicleta me han atropellado. Y ahí está, señores. Y ahí está. Este es la hermosa democracia. Esta es la hermosa democracia que el masismo tiene sobre Bolivia. Y por cierto, la policía explica el arresto del periodista. ¿Qué nos dirá la policía? ¿Dirá la verdad? ¿O se inventará sobre la marcha? Escuchemos. Capitán, usted ha presentado una denuncia contra el periodista. ¿Por qué delitos? ¿Cómo sería el hecho? No ha presentado ninguna denuncia, señor. Se ha hecho el informe de acción directa nada más de lo que corresponde. ¿Qué es lo que señala el informe? ¿No lo ha querido volver el periodista? A mí particularmente no, porque no creo que averigüen. Hay una parte del enunciante. ¿Quién es la parte del enunciante? Salvadiera, que es la... ¿No ha habido un uso excesivo de la policía al momento de arrestar al periodista? ¿Por qué se ven imágenes? Respóndele, en ningún momento se ha hecho un uso excesivo de la fuerza. Pregúntale, pregúntale al señor cómo se lo ha arrestado. Hay videos, pero... ¿Lo han golpeado? ¿Lo han golpeado? Mentiroso y cobarde. Le preguntan quién ha denunciado. No hay denuncia, acción directa. O sea que, si a un policía le da la gana, me dice a mí, no, acción directa, estabas preso y te golpeó mientras tanto. ¿Y quién denuncia? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué me dio la gana? El momento que he intervenido yo no lo he... en ningún momento lo he lesionado o denigrado en ninguna situación. ¿Se ve en mis... ¿Coresponde una vez lo que haces que la policía no periodice que estaba en función de trabajo? ¿Coresponde porque habría lesionado a un oficial? ¿Cuántos días de impedimento tienes? Habría lesionado a un oficial. Claro, el oficial encima de la moto va y lo atropella, el policía se defiende y, ah, lo has lesionado al policía. Tropa de cobardes. ¿Está haciendo su valoración en el grave? ¿Por verdad con el resultado, señor? El periodista con la motocicleta la atropella. Señores, la situación en Bolivia es terrible. Liberan luego de un tiempo al periodista agredido, atropellado y que se defendió y recibió más agresión por parte de la policía del masismo. No es la policía de Bolivia, esta es la policía del masismo. La policía que tanto les encanta. La policía que muy seguramente Evo Morales dirá a policías del pueblo. En el área del hospital donde estaba internada el señor Yorta se presentó un contingente de policías en motocicletas y comenzaron a gritarnos, a los periodistas llevo agresiones verbales. Yo me adelanté un poco y estuve cerca de ese contingente. Avanzaron con las motos y me di cuenta que con escudos los policías que estaban de pie comenzaron a remeter contra las mujeres de pollera que estaban de rodillas en la calle. Quería hacer una toma de eso y me acerqué, metí el cuerpo un poco y ahí es donde en tres oportunidades el policía me empuja y en una tercera ya me pasa la rueda de la moto. Entonces yo reaccioné obviamente y lo empujé. Se verá como un golpe, se verá como él se haya inventado lo que sea, pero previo a ese instante ese señor me pasó la rueda de la moto y se quedó todo pancho ahí mirándome y en cuanto yo bajé la mano se vinieron todos los golpes sobre mi humanidad. vieron que yo estaba con la cabeza hacia abajo y buscaban golpearme me desgociaron el rostro con gas y me manatearon me llevaron hasta una camioneta en la camioneta además de volverme a amenazar y tenerme enmanillado me llevaron hasta el puente de Minasa y ahí vienen otra vez a amenazarme a decirme que yo tenía que pagar la moto porque yo le había causado un daño después de que me han atropellado y viendo que no me amedrentaban viendo que yo no tenía miedo levantan la lona de la camioneta y me echan gas y me dejan ahí como en la práctica de los militares como un prisionero de guerra con el gas ahí enmanillado y ellos sabían lo que estaban haciendo entonces esa actitud de estos malos policías a mí me da pena me da lástima de parte de este teniente o de los tenientes que han actuado de esa manera yo entiendo como periodista cuál es el trabajo que ellos tienen evidentemente podrá ser reprimir por una orden superior lo que quieran ¿qué es lo que está mal? la hazaña con la que ya luego han actuado puede ser un momento de ofuscación el momento del choque que ha habido con los manifestantes que les arrojaron piedras evidentemente también me llegó a mí pero de ahí a gasificarme a tenerme enmanillado sabiendo que yo era periodista que estaba cumpliendo con mi trabajo ese ya es un exceso no termina ahí el exceso me llevan hasta la puerta de EPSAS viene el subcomandante departamental Fernando Romero y me dice usted ha venido aquí en calidad de conducido le pedimos que usted se modere en su trabajo no sé me hizo un par de recomendaciones entonces yo protesté y le dije ¿en qué queda que me haya atropellado con la moto que me gasificaron y que me están amenazando le digo usted tiene la libertad de presentar las denuncias que quiera está bien me sueltan inmediatamente hablé con dos de mis colegas les expliqué lo que había pasado hasta ese momento y comenzamos a caminar subimos como una cuadra paralelamente a ese instante un mensaje creo del director de comunicación del ministerio de gobierno sale señalando de que yo había agredido a un periodista a un policía y por eso se había dado se había dado mi arresto y efectivamente con una camioneta llegó personal del auto y me dicen el comandante quiere hablar contigo yo estaba acompañado de otros dos colegas y le dije me van a acompañar mis colegas está bien a mí me hacen subir a la cabina y mis colegas hacen la demanda de subirse a la parte trasera y los botan y los dejan y solamente a mí me llevan otra vez hasta EPSAS y me dicen si usted está ha estado ante las preguntas que yo le estoy diciendo y me traen aquí a plataforma o sea ahí yo no sé si hay una mala voluntad una no sé qué decirlo de parte del ministerio de gobierno no sé por qué razón el director de comunicación ha dado esa información sin ver los videos descontextualizando lo que realmente ha pasado ahí y que es evidente primero los policías se presentaron en ese lugar donde no había conflicto no había bloqueo no había nada se metieron contra una contra mujeres arrodilladas de pollera y lo único que yo estaba haciendo era cubrir esa información o ese momento que estaba pasando ¿cuántos policías te agarraron y te agredieron? no sé no sé decirte lo único que sé es que yo agaché la cabeza yo agaché la cabeza y sentí los golpes por todo y se ven en los videos que han podido ver ahí se ve que yo recibo los golpes ahora otra cosa que me indigna y esto es realmente el por qué yo estoy haciendo esta declaración me traen aquí a plataforma el mismo policía con el que tuve el cabal que le grabé amenazándonos a los periodistas se presenta como víctima con un certificado de impedimento de dos días yo lo que le exijo al IDIF a la fiscalía es que es que informe quién es ese médico forense que le dio los dos días de impedimento a este policía y queremos conocer el contenido de ese certificado lo vuelvo a decir a mí me gasificaron me golpearon me enmanillaron me volvieron a gasificar me trajeron hasta aquí y estoy de pie íntegro pero el señor policía con su escafandra con lentes casco sobre una moto tiene dos días de impedimento quiero saber en qué momento porque me he debido borrar en qué momento yo le agredí para que tenga dos días de impedimento entonces la fiscalía el comandante del autor que es quien presenta la denuncia y ordena mi arresto en Villa Fátima y este policía tiene que dar una explicación de este exceso ¿por qué? nuevamente es un exceso ellos sabían que era periodista me identifiqué como periodista al margen de que no les haya prestado no les haya mostrado la credencial que es su eterna su eterna excusa ellos sabían que yo estaba cumpliendo ahí un trabajo como periodista y se los dije los colegas me acompañaron con imágenes y yo les dije nuevamente soy periodista así que no hay pretexto para el actuar de estos señores Carlos ¿no se te realizó una valoración médica? hasta ahora no hasta ahora no como te digo mi intención nunca fue exagerar esto hasta donde me liberaron y el testimonio lo tienen los colegas de dos medios de comunicación lo tienen yo declaré que me asestaron me gasificaron fue un exceso y nos estábamos retirando pero luego de este mensaje del ministerio de gobierno me asestan por funcionarios de la UTOB obviamente aquí la FELCC ha hecho una evaluación no sé ya es una explicación rara que tiene que dar la policía aquí el director de la FELCC yo no me voy a atribuir esa parte esa explicación porque está ahí todo raro le han tomado la declaración al policía hay una denuncia tenemos el documento pero a mí no me han tomado ninguna declaración no me informan no me quieren notificar con el certificado forense de ese señor es decir yo no sé si se han dado cuenta de que han metido la pata y ahora están queriendo borrar todo lo que han hecho señores esta es la hermosa democracia del masismo me gustaría que alguien me responda algún masista por esto lucharon esta democracia si les gusta esta policía si les gusta que son abusivos pero a favor de ustedes seguramente seguramente los corruptos y cobardes que son los masistas deben estar extasiados contentos porque así son los que abusan del poder así son los que apoyan las dictaduras son terriblemente amorales son terriblemente cobardes corruptos y mentirosos ahora el periodista es el agresor y el policía tiene dos días de impedimento pero nosotros lo vimos caminando tranquilamente como si nada no vimos que le lanzara algo no vimos que ejerciera algún tipo de golpe contundente y de paso le dicen que tiene que hacer arreglar la moto porque la moto también tiene dos días de impedimento que les parece y como consiguió de manera tan rápida este policía que debe ser un policía corrupto como consiguió de manera tan rápida esa ese informe médico y ese médico será un médico de Bolivia o será uno de esos grandiosos médicos cubanos que ya deben estar por Bolivia inventándose informes falsos que opinan ustedes señores tristísimo vergonzoso la policía corrupta mentirosa agresiva que reprime y si tú te defiendes ya tú eres el agresor la policía masista así les voy a decir yo la policía masista porque porque son corruptos porque porque son mentirosos porque porque son cobardes la policía masista es cobarde y hay que saber diferenciarlos de la policía que realmente está del lado con Bolivia porque esta policía lo han demostrado es clarísimo está a favor del masismo deben ser la policía patriota que le encanta a Evo Morales así como hay entre comillas militares patriotas que él ya lo ha dicho una y otra vez deben ser unos guerrilleros cobardes así como el Che que opinan ustedes por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión a la situación con Adep Coca el atropello doble por parte del gobierno en complicidad de esos terroristas que secuestraron al señor Armin Yuta que han mencionado en reiteradas oportunidades que reduce porque el nuevo líder es masista y tiene que ser masista porque tienen que apoderarse de todo esto es el socialismo esto es la extrema izquierda esto es el masismo el masismo de Evo Morales la Bolivia que le encanta a Evo Morales porque tiene poder y puede abusar de él y cuando no lo tiene señores hemos visto su cara la verdadera cara de Evo Morales un triste y patético cobarde gracias por igual que todos los masistas gracias por ver este video muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla por favor denle al botón de like suscríbanse y si quieren más videos también pueden unirse a miembros del canal nos vemos en el siguiente video